Alguien me dijo Que todo es mentira Y ya no sabía Ya no sabía Ya no sabía Pero no me lo creía No me lo creía Porque todo es mentira En el día a día Y en la vida fría En el día a día Solo me curaré risa Cuando me pate a mí Yo ya no creía Ni el mismo que me quería Y así se volvía Esclavo a la vida Y así confundía La maricia y tu sonrisa Manifía y sonrisa La amistad con la codicia Tanto me creía Que ella no entendía Creyendo saber tanto Vuelvo y pierdo el día a día Cuando me pate a mí Un, dos, tres La danza de l'imbècil Que no para Es que salsa La danza de l'interac Que balla del del terrat La danza de l'imbècil Que no para Es que salsa La danza de l'interac Que balla del del terrat La danza de l'imbècil Que no para Es que salsa La danza de l'interac Que balla del del terrat La danza de l'imbècil Que no para Es que salsa La danza de l'interac Que balla del del terrat Tira, perú La danza de l'imbècil Mira con balla Mira que riu Mira con riu Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Eh! La danza de l'imbècil ¡Gracias!